Palabras para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte Que me haces sentir Como si fuera el verano El invierno no existiera Como si separató Y con esa sonrisa Que cambia la vida Miras de hacia aquí Y ya no puedo soportar Que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte A esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que mi amor sea pasajero Y que de pronto sea un día Yo te espero El destino no No tiene que importar Me sale en la palabra mamacita Pa' decirte que te quiero Ya tú sabes Yo quiero expresarte mi amor Porque yo quiero entregarte un amor Que sea firme y duradero Me sale la palabra mamacita Pa' decirte que te quiero Y voy a esperarte Yo quiero expresarte mi amor Y cuando se ama de verdad Y no existe el tiempo Me sale la palabra mamacita Pa' decirte que te quiero Y como olvidarte mi amor Yo quiero expresarte mi amor Si la vida me enseñó Que va primero Porque tú eres mi prioridad Tú eres mi único amor Salsa Perucha Es estúpido que ya Que te habla, que te habla Justo cuando yo no estoy ¿Qué pasa con él? Es estúpido que ya Y aprovecha mi ausencia Para confesar su amor Olvídalo Olvídalo Mira si será farsante Yo llamo cuando marchaste Para decirme que tú Decirte que Que le habías confesado Que le habías confesado Que te irías de mi lado Que si él te lo pedía Tú por fin Me dejarías Pobre tonto Míralo Hola Hola Es estúpido Desconocido Te lo pido Te lo pido Nos quiere hacer daño Te lo pido Por favor Por favor Mira si será ingenuo Yo llego a desafiarme A que me quita Te lo pido Eres